aquí tenemos al fabuloso temogro organizador de bazar otaku con front por supuesto y las tardeadas kpop así es como te fue tema muy muy padre muy emocionante muy padre todos los días en mucha carrilla corre corre para acá corre para allá muchos eventos muchas actividades este ahora estoy un poquito ausente del micrófono pero la verdad el día de ayer tuve mucho mucho trabajo hoy me era un tomás pero luego también estoy entretenido con cosas pero fuera de eso este muy buena energía mucha buena vibra muchos artistas muchos expositores bastante comida alguien que me gustó bastante el espacio está padrísimo me volvió loco la verdad es que hay que hacer más eventos aquí o sea que por cierto les digo una cosa pues voy a cumplir 15 años haciendo eventos así que yo consideraría un lugar de esto con un evento como la como éste la samba para celebrar mis 15 años como un organizador de eventos es todo tenemos varios años y creo que vamos a tener que hacer paris por porque ya se cumplirían 15 años en cuartos eventos creo que vamos a empezar a pensar en la temática vamos a levantar la casa por la ventana y pastel por todos lados tengo porque esto se tiene que celebrar la verdad o sea obviamente todo comenzó en el 2000 2002 o sea otra persona lo empezó pero de que ya continuando continuando nosotros desde el 2003 hasta la fecha que siguen dando eventos entonces eso sería muy bueno y te vamos a tener el 2017 si te apuras y nos dices que claro que sí y si te apuras me refiero a la música me gusta mucho el heavy metal me gusta el rock pero tengo otras opciones eso es todo y ahora sí se va a poner más heavy el ambiente es todo demo perfecto nos despedimos entonces muchas gracias y y y y y y y